Hola, bienvenidos amigos a su programa de Cocina Saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy los invito a que preparemos un delicioso tofu, los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos tofu crocante, los ingredientes que necesitamos son los siguientes, 6 lonjas de tofu marinado, 2 cucharadas de almendras trituradas, 2 cucharadas de ajonjolí, sal y pimienta al gusto, 1 cucharada de tajine o pasta de ajonjolí, opcional, y 2 cucharadas de harina de garbanzo. Para la marinada necesitamos, media cucharada de jengibre molido, 2 dientes de ajo, 5 cucharadas de salsa de soya, el jugo de un limón, 2 cucharadas de aceite de girasol o de ajonjolí, sal y pimienta al gusto, 1 hoja de laurel, agua en cantidad necesaria y una cucharadita de panela o de melado. Muchas veces las personas me han dicho que no les gusta el tofu comerlo así solamente, pues el tofu es muy versátil, el toma todos los sabores que le pongamos, si queremos de sal o si queremos de dulce. Hay variedad de tofu, hay tofu blando, tofu duro, semiduro, vienen con verduras, sin verduras, podemos utilizarlo el que ustedes quieran, el que tengan o el que consigan. Vamos a ponerlo, a cortarlo en hojitas y le vamos a dar un sabor especial. Vamos a hacer una marinada para poner el tofu allí y que él empiece a tomar un sabor delicioso. Entonces no tienen que comérselo así, como lo sacan de la tienda donde lo compran, sino que le van a hacer esta marinada y van a ver la diferencia, lo rico que sabe y lo diferente que es. Es que el tofu así solito, pues si no están acostumbrados no les va a gustar. Yo siempre le digo a la gente que viene aquí a la tienda en la alunada, les digo prepárenlo de otra manera porque así solo seguramente que no, no va a ser lo mejor. Entonces vamos a empezar a poner en un recipiente que tenga la capacidad suficiente para poner todas las hojitas del tofu que tenemos. Vamos a agregar entonces la salsa de soya, el meladito, vamos a poner el jengibre, todos los ingredientes aquí al tiempo. Ahorita le vamos a poner la hojita de laurel para que ella vaya soltando ahí y entre más tiempo lo dejen mejor, mínimo una hora. Pero si ustedes lo dejan un día, dos días, más rico se va a poner ese tofu porque más sabor va a tener. Aquí entonces le vamos a poner ajo, si tienen ajo así, fresco o si lo tienen molido también, también todo, todo es importante. Vamos a ponerle jugo de limón y esto sí me encantaría que ustedes me cuenten cómo les ha parecido este, este tofu de esta manera. Seguramente que así lo van a consumir y así van a estar apropiándose todos los beneficios que tiene el tofu. El tofu es una buena proteína, es la forma más suave de consumir soya. Consigan un tofu que sea orgánico, ojalá, que sea con una soya que no sea transgénica y va a ser una excelente opción para que ustedes consuman esta proteína. Le ponemos el aceite, mezclamos y le agregamos agua en cantidad necesaria para que nos cubra las lonjitas de tofu. Lo importante es eso, que queden cubiertas. Entonces más o menos calculamos que al ponerlas acá, aquí me falta ponerle un poquito de sal, no mucha porque ya la salsa de soya es salada y pimienta, si les gusta, pues también es opcional. Un poquito de pimienta. Bueno, ahora sí mezclamos y los vamos a poner así bañándolas con toda la marinada. ¿Y qué es una marinada? O sea, es un líquido que hacemos y en el cual otro alimento toma su sabor. O sea, vamos a tomar el sabor de esta marinada aquí en el toro. Entonces recuerden que nos encuentran en Bogotá, estamos en Galerías, allí está la tienda vegetariana y aquí mismo dictamos los cursos de cocina vegetariana. Pueden encontrar toda la programación en nuestra página, estamos en lalunada.com. También en Facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana. En Instagram como la lunada cocina vegetariana. En www.latenanaturista.com también van a encontrar información de los cursos. Y por supuesto en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Bueno, yo voy a dejar que marine aquí mínimo una hora. Ahora regreso con ustedes para mostrarles cómo queda nuestra marinada para continuar haciendo este proceso del tofu crocante. Ya volvemos. Bueno, ya pasó una hora. Ya vemos acá que el tofu ha tomado ya el color de la salsa de soya y del melado y también tiene un sabor diferente ahora. Entonces vamos a hacer la parte que nos va a hacer el crocante que decimos del tofu. Entonces tenemos aquí harina de garbanzo. La harina de garbanzo es uno de los reemplazantes de huevo que utilizamos nosotros los vegetarianos. Entonces aquí sería cuando usan huevo, por acá lo pasan para después pasarlo por el ajonjolí o por las almendras. Nosotros como no usamos huevo vamos a usar la harina de garbanzo. Le vamos a poner el tahini. ¿Y tahini qué es? Es puré de ajonjolí. Este también ustedes lo consiguen fácilmente. Vamos a agregar agüita en cantidad necesaria hasta que vayamos mezclando y se nos haga una pastica. Más o menos de la textura de un huevo batido. Eso es lo que buscamos. Entonces vamos agregando agüita y vamos mezclando. Poniéndole también aquí un poquito de sal. No mucha porque la marinada también ya tiene y de pronto nos queda salado el topo. Pimienta si quieren también opcional. Y seguimos agregando agua de a poquito y mezclando. Entonces en todas las preparaciones que ustedes quieran usar el huevo así como para panar, esta es la mejor forma. Queda muy muy rico. Bueno, aquí ya casi otro poquito de agua le vamos a poner y ya nos queda cremosito. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener la sartén caliente. Le vamos a poner un poquito de aceite. Y vamos a pasar por acá todas las lonjitas del tofu. Y luego la pasamos por ajonjolí o por las almendras. También pueden cambiar estos frutos secos si quieren por maní, por pistachos, por macadamia. Por otro fruto seco que quieran está perfecto. Bueno, listo. Entonces ¿qué voy a hacer acá? Vamos a tomar las lonjitas del tofu. Las pasamos por aquí. Le voy a poner el aceite para que se me vaya calentando y sea más rápido. Ahora pasamos la lonjita del tofu por las almendras. Y las vamos a poner acá. Y así con todas. Entonces pueden tener una variedad acá de semillas para que las pasen todas por ahí. Y les va a quedar diferente el tofu. También lo pueden llevar al horno. Si no lo quieren poner así en la sartén, los llevan todos al tiempo al horno. Aquí saco una ajonjolí. Seguimos poniendo todas. Y van a ver lo rico que es este tofu, cómo les va a gustar. Va a ser de una forma diferente la forma de consumirlo y ahí sí seguro que lo van a comer. Aquí otra por nueces, nueces o almendras. Bueno, este tofu así para un sándwich queda delicioso. Para ponérselo también a una hamburguesa. Y recuerden que estamos en Bogotá en galerías. Nos encantaría que nos visitaran en la tienda. En la tienda tenemos una variedad de tofus. Hay de muchas marcas. Aquí ustedes pueden encontrarlos para que empiecen a prepararlos. Y hacerlos así como les estoy explicando. También pueden encontrar proteínas vegetales, pueden encontrar harinas, panes. Muchas cosas de las que usamos en los programas las consiguen en nuestra tienda. Y también los pueden visitar en nuestra página para que vean todos los temas que vemos en los diferentes cursos. Entonces, bueno, aquí ya está este. Voy a ponerlo acá. Y vamos a empezar a voltear. A voltear el tofu. Nos pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube. Recuerden que nos encuentran como Hogar TV Channel. Ahí pueden volver a mirar el video si se perdieron algún paso o alguna de los ingredientes de la receta. Esto se hace muy rápido. Aquí solamente es dejar que ellos queden crocanticos. Esto ya lo voy a levantar porque vamos a poner aquí todo el platico para poner los tofus ya marinados. Ya, perdón, ya crocantes. Y ya los podemos ir sacando. Y ya los podemos ir sacando. Delicioso, con otro sabor, seguramente que les va a encantar. Los invito a que lo preparen, que se animen a consumir el tofu de esta manera para que así ya pues empiecen a tener esta proteína deliciosa. Muchas gracias amigos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que nos encuentran en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Hogar TV Channel y en www.lalunada.com Un abrazo para todos. Bendiciones. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!